viajeros qué tal bienvenidos a otra entrega más de viajar es vivir en esta actuación me encuentro en una ciudad que esto ya me está torciendo un poco pero ya se enderezo una ciudad que yo disfruto mucho cada vez que vengo me encanta esta zona del país de república dominicana y es bávaro punta cana pero yo no les voy a hablar mucho sino que voy a mostrar en las próximas imágenes todo lo referente a este hotel que es igual a urbana así que bienvenidos a bordo y disfruten de este nuevo viaje de viajar es vivir bueno ya sí hice el check-in ya tomaron toda mi información del hotel ando con parte de mi familia qué bonito que muy bonito está en este hotel que como le comenté es un hotel de 68 habitaciones 69 pero con muchos detalles con muchos detalles hola pero vamos a ir caminando por acá hay muchas personas que van a los hoteles por trabajo y si usted tiene reuniones está organizando algunas reuniones pero miren qué chévere para las personas que suelen hacer reuniones de trabajo talleres conferencias esto es muy importante porque tienen un área bastante espaciosa para el tamaño que tiene el hotel y la cantidad de habitaciones bastante cómodo el aire se siente muy bien y lo importante es que el salón tiene la opción de ponerse un poco más grande si volteamos acá justo detrás de mí hay otra parte que está habilitada como para talleres como para ofrecer miniconferencias y cosas así ahora sí vamos para la habitación bienvenidos a mi habitación de igual a urban 216 vamos a ver qué tal o qué chulo en esta ocasión como voy a durar poquito no voy a tener que hacer uso de la cocina pero aquí está la una nevera ejecutiva cafetera muy importante sobre todo para mí que ando con leila y leila está enferma con el café una salita muy chula antes de entrar a la habitación cómoda aquí para poner tus pies tranquilo ya esté cansado una televisión acá también la habitación principal miren qué chulo señores una cama súper grande televisión aquí claro me ven de sombra ya la habitación es muy espaciosa en realidad con su closet por acá debe estar el área de baño efectivamente hay una parte de la habitación que me gusta mucho la opción que tenemos acá en estos niveles y es el balcón porque el balcón da una vista muy bonita hacia la piscina ustedes vieron bueno les voy a mostrar ahora imágenes de la piscina se lo voy a mostrar desde aquí arriba primero luego bajamos hacia allá miren qué chulería señores miren eso bueno miren qué chula la piscina el área de la piscina por acá tienen varios chelones en el fondo ya se alcanzan a ver está un barcito muy chulo en el área de la piscina miren para allá vamos ahora no se preocupen pero se lo estoy mostrando desde aquí para que tengan una idea aquí está haciendo un calor tremendo en esta posición que estoy o sea que yo me voy de aquí para allá abajo para ver si en algún momento me meto en la piscina bueno y como les comenté estoy ahora en el área preferida mía de todos los hoteles y todos los lugares entretenimiento que voy digo una de ellas porque yo tengo muchas áreas preferidas que es el bar y entonces claribel cuando llegué me vio muy cansado muy sediento y muy soleado y me dijo esta es tu solución claribel pero ríete porque mira cómo está claribel serie ahí y claribel que tú me vas a preparar algo frío que me quite la sed bueno lo que más le llama la atención es la michelada dale la michelada está bien vamos con una michelada ah ah efe como freco al fin me metí en el bar con claribel háita claribel pablo fui yo cualquier cosa si ya se calienta no fue ella fue yo que me metí en el bar y ya el trago está listo se llama como se llama luna azul michelada luna azul miren que chulo vieron la preparación del trago se ve fresco yo lo voy a probar y le voy a decir que lo que ahora mismo me bebí me bebí la mitad mayormente claro por la sal pero como tú le echaste un poquito de sal al trago por eso le di así pero vamos a hacer como dice claribel yo voy a seguir tomándome mi trago claribel gracias yo voy a seguir tomándome mi trago aquí un momentito en la piscina les voy a enseñar yo tenía planes de hacer ejercicio porque comencé el gimnasio hace un par de semanas para ver si me pongo un poquito en forma pero no voy a hacer ejercicio estoy muy cansado yo les voy a enseñar el gimnasio si para que sepan que esa es una opción que encuentran acá en wala urban y que bueno que sepan que pueden seguir su rutina de ejercicio no se va a ver interrumpida si dejan la ciudad un par de días o su país si vienen del extranjero así que salud yo voy a ir les había comentado yo tenía planes de ir al gimnasio hacer un poco de ejercicio para continuar la rutina pero no eso no se basa poder como dicen por ahí yo voy a mostrarles para que vean que es un área donde si pueden continuar su rutina de ejercicio si usted la lleva déjame ir caminando para allá les decía este no es necesariamente el más grande de los gimnasios pero si el gimnasio que tiene lo que usted necesita para no perder la rutina que ha llevado los que llevamos rutinas de ejercicio como como entonces ahora sí vamos a parar esto momentáneamente aquí mañana que voy a descansar un poquito a tomar un poco piscina luego en la noche salir a dar una vueltita por ahí y mañana les muestro parte del buffet y hablaremos un poquito con el chef acá en wala urban bávaro viajeros buenos días buenos días con todas las pilas del mundo digo buenos días porque quizá para ustedes no pero yo acabo de despertar hace unos minutos acá en wala urban bávaro donde bueno han visto el resto del vídeo y ayer salimos un momento en la ciudad la pasamos súper bien estuvimos en ser house que van a ver el próximo vídeo va a salir en un par de días para que puedan ver todo lo chulo que hay en ese lugar y yo sigo aquí mire qué piscina tan atractiva miren eso se imagina aquí acostarse un rato con el cuidado claro debe tener pertinente por los rayos del sol pero chulo con un traguito aquí en esa piscinita súper bien la habitación comodísima usted vieron que se la mostré cuando llegué la habitación súper cómoda un aire rico bueno todo todo aquí en wala urban que como les comenté toda la información del hotel está abajo en la caja de información igual se le fue poniendo en el recorrido de este vídeo para que usted cuando venga para bávaro pues pueda llamar pueda probar este operaje que le aseguro le aseguro que va a hacer de todo su agrado y 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 él Bueno, viajeros, yo estoy aquí en el restaurante, ya pudieron ver alguna de las imágenes, estamos desayunando, mira Leila, Camila allá atrás, Camila, Camila está inspirada ahí comiendo, y se ve muy rico todo, ya aquí, ¿cómo está? No, ya aquí se acabó, por lo bueno que está. Aquí se acabó, pero yo no he desayunado, porque yo estaba trabajando, sigo trabajando, pero voy a desayunar ahora y les diré en un momento qué tal todo, pedí un humerlet, dejamos ahí queso con vegetales, a ver qué tal está, te lo enseñamos. Lamentablemente he llegado a la parte, hemos llegado a la parte final de este recorrido, este día que tuvimos acá en Walla Urban, riquísimo todo, este señor que está aquí nos ha brindado unas atenciones, miren, Pablo, subgerente general de Walla, de los hoteles Walla o Walla Urban solamente? Hoteles Walla, tenemos, este es el Walla Urban Punta Cana, tenemos el Walla Bávaro y Walla Boca Chica y Walla Bayaibe también. Ah, en Boca Chica, ahí vamos. Ajá, correcto. Bueno, no tenía conocimiento, ya lo saben, se lo he insistido en todo el trayecto del video, de lo chulo que está este hotel, de que no se confundan, aunque es un hotel pequeño, es un hotel... Con encanto. Excelente, exacto, esa es la palabra, con encanto. Entonces, Pablo, tú mismo invitas a la gente a que se den cita por acá. Sí, claro, aquí bienvenidos, que bueno, aquí de reciente apertura, les esperamos pronto y bueno, ya pueden ver aquí cómo le vamos a recibir el fondo y nada, les esperamos pronto. Bueno, Pablo, mil gracias. Un saludo. Mil gracias. Este es un español que adoptamos acá. ¿Tú tienes mucho tiempo aquí? Un año y medio. Año y medio. Ya dicen que estoy un poco aplatanado ya. Sí, sí, ya me imagino que sí. Aquí se encargan de esto inmediatamente. Bueno, señores, muchísimas gracias. Gracias por haber disfrutado junto a nosotros este estadía acá en Walla Urban, en Bávaro. Estaremos haciendo otras visitas próximamente, un poco más detenido para presentarles otros atractivos de la zona. Acuerden, acuerden suscribirse al canal si no se han suscrito, comentar aquí debajo, ahí debajo, comentar ahí debajo. ¿Qué le ha parecido al hotel? Darle like, que seguro le gustó. Darle like a este video. Y bueno, señores, no nos queda más que decir que hasta pronto y nos vemos en un video. Nos vemos en un próximo video más de Viajar es Vivir. Nos vamos para España después.